Música 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 Tendrás que tener cuidado Música 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 Tendrás que tener cuidado Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay Lupita, ay Lupita, lupe, 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 lupe. Ay Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es sonidera. Ay Lupita, baila Lupita. ¿Dónde están? 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 Música Cuando yo me escucho más ricas cumbias Quiero ya bailar con mucho sabor Bailar y bailar hasta que amanezca García cerveza mucho mejor Ya llegan las niñas, maquilladitas Las chulas de bonitas las quiero yo Con ellas bailar hasta que amanezca En la nueva orquesta mucho mejor Vamos a bailar con mucho sabor Esta rica cumbia que te traigo yo Vamos a bailar con mucho sabor Esta rica cumbia que te traigo yo Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom San Juanito Parrandero San Juanito San Juanito Música 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 San Juanito San Juanito Parrandero San Juanito 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 ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Saguarito parrandero! ¡Saguarito parrandero! ¡Bom, bom, bom! ¡Saguarito parrandero! ¡Saguarito parrandero! ¡Saguarito parrandero! Que no me haces caso Sufro por ti, lloro por ti Siempre en ti siento Sufro por ti, lloro por ti Es que yo te adoro Vida, esa es la verdad No, no te puedo dejar Sabes, sin ti no saltar Esa es la realidad Que justo me muera el amor Que no me haces caso Que me mata el intenso dolor Que no me haces caso Sufro por ti, lloro por ti Siempre en ti siento Sufro por ti, lloro por ti Es que yo te adoro Sufro por ti, lloro por ti Te busco y me muero de amor Que no me haces caso Que me mata el intenso dolor Que no me haces caso Sufro por ti, lloro por ti Siempre en ti siento Sufro por ti, lloro por ti Es que yo te adoro Vida, esa es la verdad No, no te puedo dejar No, no te puedo dejar Sabes, sin ti no saltar Esa es la realidad Que justo me muero el amor Que no me haces caso Que me mata el intenso dolor Que no me haces caso Sufro por ti, lloro por ti Siempre en ti siento Sufro por ti, lloro por ti Es que yo te adoro No, no te puedo dejar No, no te puedo dejar Te buscaré Aunque me cueste la vida Buscaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sin friello Vagando por el mundo Llorándote No te quedan más arriba Y a la cena de por ti Que tan lindo llorarte Que existen un momento en el día que no viento en ti Con olvidarte Con olvidarte Que salga tus caricias Tus besos Me voy a ser feliz Me estoy volviendo loco Te buscaré Te buscaré Te buscaré Para llegar a ti Te escribiré Te escribiré Te escribiré No quiero vivir sufriendo Tú Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Dónde estás? Gracias. 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 Gracias.